El subsecretario de la producción, Jorge Ceriseida, y el nuevo presidente de la Asociación de Apicultores Maipuense nos comenta quiénes son los nuevos integrantes de dicha asociación y nos adelantan la fecha de la tercera Expo Mier. Se ha hecho lo que el Estatuto de la Asociación Apicultores de Maipú tiene en su estatuto, que es cambiar las autoridades cada dos años. Toda persona que estuvo anteriormente no puede estar en el puesto en forma sucesiva. En el marco ese, todos los martes que nos reunimos, se ha decidido y se llegó a un acuerdo de hacer una lista nueva de la Asociación de Apicultores Maipuenses. Ya nos estamos trabajando y preparando para la Expo, que ya está casi terminada la fecha, que es el 7 y 8 de mayo, como vos dijiste, y bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, yo recién arranco como en la parte de la presidencia y bueno, estamos trabajando con el grupo de apicultores y bueno, vamos a seguir en eso. Es por dos años el plazo y bueno, la verdad que sí, bueno, experiencias siempre vamos haciendo, vamos tomando y bueno, y también con la ayuda de otros apicultores y con gente que nos apoya y todo eso, vamos siguiendo adelante y bueno, tenemos muchos proyectos y a seguir. Estamos entrando ya en la tercera y bueno, como te decía, nos estamos organizando y preparando todo. Bueno, también con el apoyo de la Secretaría de Producción, de la Municipalidad. Y bueno, vamos a seguir adelante, siempre tratando de innovar y hacer cosas nuevas y traerle a todo, al sector apícola, que es un sector bastante grande, importante, todas las novedades y todas las cosas que hay para seguir funcionando en esta actividad. Bueno, esta asociación de apicultores maipuenses, que es conformada, bueno, por quien les habla, la Sosa Julio Alberto, presidente, vicepresidente, Chele Ernesto Mar, tesorero, Colombo Luis Roberto, secretaria, Lazarte Nora Lilia, vocales titulares, Fuentes Raúl Alberto, Armada Juan Horacio, vocales suplentes, Fuentes Martín, Torres Luis Oscar, revisores de cuenta, Gletti Armando Elvio y José Héctor Amílcar, y revisores de cuenta, Alegre Ujo. Nos estamos reuniendo todos los martes a las ocho y media, ocho y media, acá en la Secretaría de Producción, para ir organizando los detalles y tratar de convertir esta fiesta, que al principio fue con la idea de ser proveedores de insumos y de tecnología y de intercambio comercial para los apicultores, bueno, ya convertirla como una fiesta para maipú, como un evento que hacerlo más extensivo hacia la comunidad. Entonces, cualquiera que se quiera acercar, las puertas están abiertas y sea bienvenido todos los martes. Como decía Jorge, acá están las puertas abiertas, nos reunimos a las ocho y media todos los martes de la noche, acá en la Secretaría de la Producción, los esperamos a todos los productores y aquellos que también tengan inquietudes en querer hacer un cambio, renovación y bueno, los esperamos a todos. Vamos a estar acá.